El idilio entre Carlos Jiménez y Unicaja continuará al menos un año más. El alero madrileño y el club de los guindos han cerrado un acuerdo en el que hacen ejercicio de la cláusula de 1-1 rubricada el pasado verano. Tras una temporada en la que Jiménez ha ofrecido de nuevo fiabilidad y regularidad y en la que ha firmado sus mejores números desde que está en Málaga en anotación y valoración, ambas partes han decidido continuar la relación en la que será su quinta temporada vestido de verde. Primer paso en la confección de la plantilla cajista de cara a la temporada 2010-2011 y al que puede seguir la renovación de Omar Kuk ejerciendo una cláusula similar a la de Jiménez y respetando los aproximadamente 850.000 euros de su ficha. El siguiente en revisar condiciones será Berni Rodríguez. El capitán tiene firmados dos años más, pero podría haber revisión de su nómina a la baja que se compensaría con un año más de contrato. Primeros trazos de la plantilla del año que viene que se unen a los que tienen la continuidad asegurada por sus contratos de larga duración firmados el pasado verano. Saúl Blanco, Yorgo Sprintesis y Guille Rubio los tres hasta 2012 y Joel Freeland hasta 2014.